¿Y ahora qué está pasando, Hugo? ¿Qué pasó? Pues nos quedamos en la oscuridad con lo que está pasando ahora. Algo ha pasado aquí. ¿Qué es lo que está pasando en esta arena Ciudad de México? ¿Qué pasó aquí? No entiendo. Yo creo que tenemos un fallo. Nuestra disculpa, creo que hay un fallo en las pantallas. Espero que se pueda corregir. No entiendo qué es lo que está pasando en este momento. ¿Qué? ¡Es L.A. Park! ¡Es L.A. Park! L.A. Park y sus hijos. L.A. Park, el hijo de L.A. Park. Y L.A. Park Jr. han llegado a Triple Manía. ¿Qué pasó aquí? Yo creí que teníamos un problema. Con la señal, con las pantallas. El rudo más grande de México. ¿Por dónde llegaron? Y ahora están viendo a Pagano de frente. ¡Oh! Cabezazo. Super, super patada. L.A. Park y sus cachorros. Al ataque. Sillazo para Pagano. Tienen cuentas pendientes de estos hombres. L.A. Park en Triple Manía 27. ¡Y el ataque fue! ¡Oye, espérate! ¿Se ha apoderado? ¡Oh! Ya destrozó la copa, Hugo. Ha destrozado la victoria de Pagano. Y la está destrozando el cuerpo también. L.A. Park en Triple Manía 27. Con sus cachorros. Inservible la copa. Y si quieres venir a causar conmoción, es lo que ha venido a hacer en este momento. Con sus hijos se le para. Y te puedo revelar algo. Hoy yo tuve conversación con él. Y nunca me dijo que iba a estar aquí en Triple Manía. Pues bueno, y no solamente va a ser eso. ¡Va a la cabeza de Pagano! ¡Con la punta! ¡Con la punta de la copa! El contacto fue y además es el metal de esa copa. Y puede cortar la cabeza de Pagano. Es que lo hizo con esa intención. No solamente rompió la copa, sino que ahora le rompió la mera torre. Bueno. ¡A las costillas, los sillazos! Pagano. ¡Enséñate a respetar a lo más chingón de la lucha libre, cabrón! ¡Y por si no lo saben, esta copa, si no es mía, no es de nadie! ¡El amo y señor de las copas! ¡Y les guste o no les guste! Y como lo he dicho, antes que me apaguen el micrófono. ¡Eso lo apagó a todos! ¡L.A. Pumak y sus cachorros haciendo daño! ¡Para, para ver el hijo de su puta madre! ¡Pues bueno! ¡Híjate hijo de tu puta madre! ¡Y aquí, delante, de toda esta pinche gente mugrosa! ¡Ja, ja, ja! ¡No se te olvide, cabrón, que tú empezaste como la cola de los perros! ¡Y yo, yo ya estoy en la cabeza! ¡Tú te quedaste atrás! ¡Y si esta gente quiere una lucha extrema, máscara, cabellera, ¡se los damos! ¡Hemos escuchado un reto, Guillén! ¡Máscara contra cabellera contra Pagano! ¡Y ya está! ¡Órale! ¡Pinches limoneros! ¡Ahí se los dejo! ¡Destrucción total!